A ver, este, si tienes muchas ganas de llorar Y si tienes muchas ganas de reír Oye, ¿qué? Miquela Miquela Recoger, recoger, se cayó un jodón Un jodón ahí, debajo de su casa Hay un arroz ¿Está en verdad? Miren la cara de babosa de clave ¡Aroca! Que Miquela bota la comida, pues ¡Cállate la barroca ya! ¡Miquela! Teléfono ¿Aló? ¿Miquela, aló? ¿No ganes? De la prestación de alas ¡Aló!